En Tuxtla Gutiérrez existe un rol distinguido dentro de las fiestas populares. Estas mujeres son conocidas como comideras, que son quienes resguardan celosamente los sabores y saberes de las personas que se identifican como soques en la capital chiapaneca. Aquí en la mayordomía soque de Tuxtla Gutiérrez, las comideras tienen ese cargo porque son floreadas por el albacea. Esa es la diferencia de una comidera, mis conocimientos son empíricos, que los vengo heredando de mi familia, de mi mamá, de mi abuela y también de comideras de aquí de la mayordomía que se puede decir que ellas fueron mis maestras. Las comideras participan en las actividades tradicionales del sistema de cargos que se conoce como mayordomía soque. La gastronomía es pieza clave en las celebraciones de los santos en Tuxtla Gutiérrez. Una comidera tradicional, una comidera en la que gase la comida, que está al servicio de las costumbres y tradiciones de las imágenes. Son comideras tradicionales las que ellas han recibido de otras, el tanteo de la comida, el sabor y son personas nombradas directamente en la mayordomía. Entonces son las comideras y cada comidera pues tiene una ayudanta. Así mismo, pues están dispuestas a todos los compromisos de todos los periódicos y todos los santos. Estas personas brindan su trabajo como una ofrenda y resguardan una infinidad de recetas culinarias que son compartidas con la comunidad llegada a las celebraciones de origen soque en Tuxtla Gutiérrez. Ellas apoyan a la dueña de la casa haciendo comidera año con año, como tradicionalmente. Con el caldo, con sastel, molito y que atienden a la gente, como la mayordomía también. Y nosotros los encargamos aquí del consor, como siempre. Para esta comunidad, el ser comidera es una distinción entre las demás personas que participan en estas celebraciones, ya que son floreadas y bendecidas frente al altar de las imágenes religiosas. Comidera es cuando tú haces una cantidad, un volumen ya más grande, esa es la diferencia. Ahora ya, con respeto a las comideras de tradicional, es porque son floreadas por un alto mando que digamos que es el albacea. Y porque se sigue preservando esta tradición y estas comidas también, porque como yo también me dedico a venderlas, pues sigo manteniendo esas comidas, esa tradición. Pues bonito, porque hay muchachos que no saben de las comidas y ya les explica si les gusta. Para alerta Chiapas, Erick Chandomi.